Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos ven en todo el mundo. Queremos agradecer también porque nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Y por supuesto, las gracias a 305 Media TV, a su director general, el señor Carlos Márquez, y a su director técnico, Elvis Vilches, que nos ayudan con la producción de este programa. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín. Estamos en comunicación en este momento con él. Vamos a hablar sobre la situación internacional, especialmente la situación que tiene que ver con los escenarios para Venezuela, vista la próxima elección presidencial en los Estados Unidos y otros aspectos de las relaciones internacionales. Ya estamos conectados con el doctor Carlos Sánchez Versaín. Quisiera, doctor Sánchez, darle la bienvenida. Feliz día. ¿Cómo está? Mucho gusto. Encantado. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Sí, bueno, queremos brevemente dar algunas referencias profesionales del doctor Carlos Sánchez Versaín, que realizó estudios de carácter internacional en la Florida International University, también en Argentina. Es un abogado experto en derecho constitucional, máster en ciencias políticas y máster en sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de derecho constitucional y de derecho internacional público, catedrático de análisis político de la Universidad de Salamanca, España, y también catedrático y miembro del claustro académico de la maestría en asesoramiento de imagen y consultoría política de la Universidad Camilo José Sela en España. Entre otras cosas importantes, también fue ministro de Estado de la República de Bolivia, cinco veces ministro de la Presidencia de la República en dos ocasiones, ministro de gobierno dos veces, y ministro de defensa nacional en los gobiernos constitucionales del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Con esta experiencia, pues nos acompaña hoy para tratar diversos temas que tienen que ver con el acontecer internacional. Queremos comenzar por preguntarle ¿Cuáles son las opciones que usted observa que tiene el presidente Juan Guaidó, visto los últimos acontecimientos y declaraciones? Bueno, yo creo que el presidente Guaidó tiene abierta desde que accedió a esa posición la opción y la obligación de hacer gobierno durante este más de año y medio que él está en esa posición. se ha demorado reiteradamente en lo que la propia constitución venezolana le manda. La presidencia en Venezuela se ejerce con un equipo de gobierno, con un gabinete de ministros y el presidente Guaidó no tiene ese gabinete. Tiene una serie de embajadores designados y reconocidos en diferentes países del mundo, pero no ha formado gobierno y además de formar gobierno, no ha presentado o no ejecuta una estrategia con iniciativas que le permitan llevar adelante el cese de la usurpación. Todo lo que vemos en Venezuela, incluida la elección que se discute tanto convocada por la dictadura para este diciembre, son iniciativas de la dictadura y el presidente Guaidó ha estado en una posición de ser reactivo a esas iniciativas en lugar de generar una acción positiva para cesar la usurpación. Yo creo que en estos meses que quedan él debería ajustar su posición y ojalá profundizar el discurso que ha dado en ocasión de su mensaje a la Organización de Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas. Usted estaba mencionando las últimas declaraciones de Juan Guaidó relativas a su posición en cuanto a la ayuda, ¿no? No, en las Naciones Unidas él ha hecho una invocación a la obligación del sistema internacional para cooperar a la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. Y a mí me parece importante, ojalá él pudiera profundizar eso con una acción concreta, con una iniciativa concreta que le permita utilizar ese gran apoyo que tiene en el ámbito internacional donde casi 60 países lo han reconocido. El escenario de las Naciones Unidas que hemos visto en estos días sirve para mostrar el drama de Venezuela. Hay un dictador que usurpa el control del Estado y Maduro se dirige oficialmente a la Asamblea General y hay un presidente legítimo reconocido al que lo escuchan a nombre de Venezuela y como representante de Venezuela cerca de 60 países. Y ese presidente que es Guaidó habla de la obligación de proteger, o sea, de que la comunidad internacional tiene que ayudar a Venezuela a recuperar la libertad y la democracia. Pero eso es una generalidad. Él tiene que proponer un plan concreto, acciones concretas que pueden funcionar y aquí quiero reiterar una opinión de meses atrás. El presidente Guaidó tiene que llevar adelante una iniciativa para liderar una fuerza transnacional, una fuerza multinacional bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela que permita crear la amenaza creíble frente a la usurpación. Y eso puede hacerlo en el marco de las Naciones Unidas, en el marco bilateral, en el marco multilateral o en el marco del TIAR. Pero no vemos nada concreto y si algo se pudiera sugerir al presidente Guaidó es concretar una iniciativa que permita que la ayuda internacional que tiene Venezuela, que tiene la aspiración desde torno a la democracia venezolana también se haga más efectiva. Ahora, ¿cómo podría ser eso? ¿Cuáles son las medidas que en su conocimiento debería tomar? El TIAR está activado yo creo que en el mecanismo del TIAR debería buscar la conformación de una fuerza multinacional integrada por expertos y por efectivos de los diferentes países que forman parte del TIAR bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela y de esa manera crear la amenaza creíble para que cese la usurpación. ahí tiene grandes relaciones con Brasil con Colombia con Estados Unidos con Canadá con países que están formando parte del TIAR y que han mostrado una decidida actitud de apoyo a Venezuela no solo por la libertad y la democracia venezolana sino por interés propio porque son países como el caso de Colombia y de Brasil que están directamente amenazados por el gobierno de naturaleza criminal que usurpa el poder en Venezuela o sea tiene que hacer un planteamiento concreto y para hacer eso el presidente Guaidó necesita tener un gabinete un grupo de expertos y un Estado mayor porque estamos hablando de situaciones que tienen que ser tratadas por los expertos donde el presidente asume la responsabilidad y la decisión política pero tiene que tener equipo y esos son los equipos que no se ven en el gobierno o en esta presidencia de Juan Guaidó la otra la otra cuestión que pienso que también deberíamos tomar en cuenta es la dinámica internacional y el timing es decir por ejemplo Estados Unidos está en este momento en pleno proceso electoral y bajo los posibles escenarios que puede prever usted si por ejemplo el señor Donald Trump es reelecto y qué ocurriría si el señor Donald Trump no es reelecto qué escenario puede avizorar mire la política en la situación de Venezuela sobre todo de una crisis tan grande es la observación de la realidad objetiva y en la realidad objetiva hoy día existe un presidente en Estados Unidos que será presidente hasta enero del próximo año es posible que sea reelecto es posible que no pero en septiembre octubre noviembre y diciembre que son casi cuatro meses hay que tomar acciones políticas y el escenario absolutamente favorable para Guaidó y para la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela es que en este momento la política exterior de los Estados Unidos es una política que quiere terminar con las dictaduras castrochavistas en la región una política exterior que está fundada en los principios y valores de los Estados Unidos no hay para qué preguntarse si el presidente se reelige o si hay un nuevo presidente cuando hay un espacio vital en el que hay que trabajar la pregunta es qué se hace hoy día qué se hace ahora con esta política exterior norteamericana que es una política altamente favorable o sea van a perder los venezolanos va a perder Juan Guaidó estos casi cuatro meses más de oportunidad para hacer algo y tratar de hacer que cese la usurpación la usurpación ya tenía que haber cesado meses años atrás y es precisamente por estas cosas en la que en vez de tomar iniciativas se está mirando el entorno en vez de hacer planteamientos concretos y tomar actitudes de estadista se está buscando qué piensan los demás que Venezuela no recupera su libertad y su democracia y no cesa la usurpación hay ahora hay un ahora y un aquí en el cual tiene que actuar el presidente Guaidó finalmente doctor Sánchez Versaín qué podría ser cuál podría ser la ruta eficaz de Juan Guaidó para alcanzar los objetivos el objetivo del cese de la usurpación bueno eso está dicho eso está reiterado no va a recuperar el tiempo perdido que son casi 18 o más meses pero lo que tiene que hacer es organizar gobierno tener un estado mayor tener un grupo de expertos tener un equipo internacional muy sólido y buscar concretar el apoyo que le están dando en esto antes de fin de año antes de la elección de diciembre porque está jugando el presidente legítimo de Venezuela y la oposición de Venezuela a ser reactivos a la propuesta y a la manipulación y a la maniobra de las elecciones que trae la dictadura tienen que tomar una iniciativa que modifique ese escenario y tienen que insistir en la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela y para eso está claro que la usurpación armada violenta y criminal no se va a mover si no tiene una amenaza creíble que se puede lograr a través de el liderazgo del presidente Guaidó para conformar una fuerza de tarea multinacional que le muestre a la usurpación que bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela hay la suficiente capacidad y la suficiente concentración de fuerza para recuperar Venezuela están ustedes en un escenario en el cual la agenda es la agenda de la dictadura y eso es lo que hay que modificar con esta o con cualquier otra iniciativa que no es una iniciativa de violencia es una iniciativa de política porque no se va a llegar a la situación de confrontación si realmente la amenaza creíble tiene esa condición ser creíble cuando vea la usurpación cuando Cuba cuando la usurpación de Maduro y el grupo criminal o los grupos criminales que los respaldan vean que hay una amenaza creíble pues la condición va a cambiar eso no sucede hasta ahora y yo creo que ese es uno de los trabajos importantes que el presidente Guaidó todavía puede cumplir bueno muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez Bersaín por su análisis vamos a continuar en futuro programas conversaciones con el doctor Carlos Sánchez Bersaín para hacer seguimiento de la situación internacional Good morning Good afternoon Good night Thank you for joining us in Management for Everyone TV The first initiative of management economy and leadership To answer our English speaking viewers and followers and also to entrepreneurs advertisers and sponsors interested in bilingual markets Yes, we have many advantages for each and every one of you Yes, management for everyone TV has for you superior performance with adaptation to your advertising investment with innovation and creativity. And also creek, activity management for everyone for everyone TV has for you direct, useful and effective two-way communication with your client because we provide information of interest and utility for economically active public multi-targets, millennials, and more with purchase power in multi-localities regional, national, national, and multinational. We have convergence of advantages for our advertisers and sponsors with competitive study of your brand and products, for marketing treatment and presentation of your product with the advantage that your investment deserves here in management for everyone. We have for you content development and digital strategy, digital marketing, for your particular objectives, in your own networks and direct communications with your clients or future clients. For your multimedia campaigns. Strategies in social networks, tailor-made. Management for everyone TV reaches, with a very high economy, clients buy points of interest in our sections with specialists in, business, entrepreneurship, lifestyle, finance and investments, real estate, technology and critical information in economics and politics, we have a big advantage in the entrepreneurship markets, B2B view scenes to business, B2C business to consumers, C2C, consumers to consumers. We reach clients from a large market that are bilingual viewers of information of Roku TV 305, Roku TV, 305 Web TV, and Social Networks. We have the advantage of integrating marketing strategies with your advertising or marketing managers, or we can also provide our outsourcing, services and advertising, marketing and public relations. Management for everyone is a hub for the development of new businesses, come with me and remember work like nature, do what is necessary, and do it well. Gracias por ver el video.